A ver, a ver, a ver, a ver tu tema, a ver tu momo Que lata jugar con telco Siempre gana y es tan veloz Es un experto en el juego Nunca pierde ni por un pelo Que lata, que lata Jugar con telco Siempre dando batalla Ganando con gran voz Ojo voy a ver que paso Gui Es un experto en el juego Que lata Que lata Jugar con telco Siempre dando batalla Ganando con gran voz Pero aunque sea difícil Ganar con telco Siempre dando batalla Ganar con telco Pero aunque sea difícil quiero jugar aprendiendo de su destreza mejoraré mi fortaleza que lata, que lata jugar con el post siempre dando batalla ganando con ambos que lata juntar con el post pero no me rindo seguiré de a dos aprendiendo y mejorando y con fin arma encima que no se corta de la nada catch